Saludos amigos, mi nombre es Johnny Oria, presidente de Dynamic Credit. ¿Tienes problemas de tu crédito? ¿Piensas en rehabilitar tu crédito? Te invitamos a que elijas una compañía responsable. En Dynamic Credit somos tu mejor alternativa para tus problemas de crédito. Errores en tu informe, cuentas tiradas a pérdidas, pagos atrasados, quiebras, reposiciones de autos, celulares o cualquier otra situación. Exxon, aquí tenemos casos comunes como es esta compañía de esta persona, Banco Popular, mira puedes ver resultados de Elite, Banco Popular, Centennial, esta persona vino de Puerto Rico, lamentablemente vino a buscar una nueva alternativa de vida en la Florida. Si ves mayormente son cuentas de Puerto Rico y todas están completamente de Elite. Te ayudamos a restablecer tu crédito garantizado. 7 años de experiencia en la industria de restauración de crédito. Nuestro teléfono es el 407-994-2891. Les repito, 407-994-2891. 7 años de experiencia en la restauración de tu crédito.